¡Los que ayudaron a robar! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Los que ayudaron a robar! ¡Ahí están, Marconi! Amigos, estalla la interna en Independiente. Hace minutos hubo una reunión donde estuvo Grindetti en un hotel de Puerto Madero, me dicen, donde estuvo Ritondo, donde participaron otros dirigentes importantes, donde estuvo por supuesto Daniel Ceobane. Allí no participó Marconi, que creo está en Brasil, Juan Marconi. ¿Cuál es la madre de todas las batallas? ¿Y por qué está en juego el nombre de Pablo Caballero? ¿Y por qué a mí me llamó poderosamente la atención? Sé que un dirigente en esa reunión me citó, o citó un comentario que yo hice tanto en la tele como en la radio, donde dije al día siguiente de la derrota frente a Newell's que me llamó poderosamente la atención que todos los libertadores de América, o que gran parte del mismo, insulte a Pablo Caballero. Nunca oí que un estadio insulte a un manager en la Argentina. Es cierto que Pablo Caballero no proviene de las entrañas de Independiente, no es el Rolfi Montenegro. No sería Nico Frutos o Hermes Decio o Bruno Marioni, con pasados en el club que son nombres que citó, que han estado alguna vez en la consideración para ser manager de Independiente. Recuerdo que hasta Fernando Redondo estuvo como nombre alguna vez, trocero más atrás. Hace rato que Independiente buscaba un manager y esta gestión trae a Caballero. No conozco tanto los detalles, pero no me hablaron bien de la gestión Caballero en Vélez. Pero acá no quiero hacer foco en Caballero en si su gestión es eficaz o no. Está claro que las incorporaciones 11 que llegaron antes de que aparezca la inhibición de la América fueron bastante low cost, bastante segunda línea. Acertó con Cauterucho, acertó con Rey. Yo creo que Jiménez, que proviene de San Martín de San Juan, es un futbolista que medianamente rindió. Baez no rindió, naturalmente. Gómez tampoco. Por eso Independiente tiene una necesidad enorme de reforzarse allí. Kevin López es una apuesta que todavía no emerge. Sarrafiore es un futbolista con mucha intermitencia, no sé de qué juega. Barcia, para mí es víctima de jugar de lateral o por afuera. Yo creo que tiene algo de consideración, que es potable. Pero bueno, todo el mundo sabe que el mercado de pases de Independiente fue a la medida de lo que Independiente podía considerar o tenía como recursos en ese mercado de pases. Pero ¿por qué estuvo en jaque en la reunión de hace minutos donde fue respaldado Pablo Caballero? Justamente porque en la interna es Giovanni Marconi. Un vicepresidente Marconi, un secretario general con mucho peso en esta gestión que se ovane. Grindetti es un presidente testimonial. Grindetti recorre la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. Por supuesto que ha sido elegido en la asamblea del jueves y tiene un rol testimonial de poca presencia en el club, aunque participó de la reunión. Ritondo es el armador político de este espacio. Marconi es quien se cuelga la medalla de Maratea y es un poco el niño rebelde de estos dirigentes que tienen más historia en el club. Giovanni, que tuvo un rol menos preponderante en la gestión comparada, donde tuvo un rol más activo en el primer tramo de la gestión. Moyano, Giovanni, Montaña, Ritondo, todos estos nombres tienen pasado en el club y tienen una fuerte gravitación en el día a día del club, en la toma de decisiones. Ellos han bancado a Caballero porque entienden como yo, acá quiero coincidir con ellos, que me hizo mucho ruido, insisto, que lo de Caballero en ese grito de la tribuna tiene un trasfondo político, tiene un trasfondo de desestabilizarlo. ¿De dónde viene lo que pasó el lunes en la cancha de Independiente? Viene de la asamblea del jueves, donde estos dirigentes han distinguido claramente que el grupo que insultaba, el grupo de jóvenes que insultaba a ellos y a Grindetti, donde tuvieron que leer rápido el acta de la asamblea que rubricó la continuidad de Grindetti como presidente hasta el fin del mandato en reemplazo de Doman, pero que si estos que insultaban al grupo Champagne, a estos dirigentes, tenían más respaldo político, hasta podían provocar un golpe de estado en esa asamblea. Y justamente el de los dirigentes que estaba en el estrado, el único que no era insultado, era justamente Juan Marconi. ¿Qué decanta en esto? En una grieta muy fuerte que ya es imposible de soslayarla, imposible de mirar para el costado entre Ceobane y Marconi. Ambos, como se desconfían, viajaron juntos a México para provocar la venta de Barreto y para provocar también la consecuente, con el grupo Pachuca como garante, levantamiento de la inhibición con el América. Fíjense, Independiente manda a dos dirigentes con roles específicos, los dos desconfiaban uno del otro, por eso fueron. Imagino en ese vuelo que ni diálogo habrán tenido. Pero el detonante tiene que ver con esto. Marconi quiere la cabeza de Caballero, mucho más eufórico, y estos dirigentes lo respaldan a Caballero porque entienden que Caballero merece ser respaldado. Lo trajo el Puma Damiani. Hoy Damiani no participó de esta reunión, creo que no está. Lo trae el Puma Damiani y lo respalda porque el Puma Damiani también es parte de esa mesa chica que se reunió hoy y porque creen que Marconi pide la cabeza de Caballero, la oposición pide la cabeza de Caballero y ellos no están dispuestos a entregarle la cabeza de Caballero hoy. Lo harán cuando lo consideren necesario, no lo harán por atropello, por incitación en redes sociales o por atropello de la tribuna. No le quieren dar a Marconi en esta interna que se está gestando la cabeza de Caballero. Lo que pasó el jueves en la asamblea fue muy importante. ¿Alguien me confió hoy? Si no era porque por ahí este movimiento de jóvenes o este grupo de jóvenes ruidosos tiene poco respaldo político, iban por tal vez impugnar la asamblea y llamar a elecciones. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede liberarse a futuro el escenario político de Independiente? Si Grindetti es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si esto ocurre por estatuto, él debe renunciar. Si es electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí habrá que llamar a elecciones o habrá que elegir internamente a Daniel Ceobane. Ceobane tiene más respaldo político en la interna, pero yo no descartaría que Juan Marconi, con el impulso, insisto, de la colecta y el efecto maratea, con su juventud, con esa pasión que demuestra y con ese grupo de jóvenes que lo acompaña y que en la asamblea expuso una postura y al único que no insultó justamente porque lo apoya es a Juan Marconi. Hasta no descarto que Marconi vaya a querer disputarle la presidencia a Ceobane. Fíjese en qué ha decantado este espacio político que ha tenido ya la salida de Doman, ya Doman es historia, pero que tiene una interna muy importante. En el medio, una coyuntura deportiva donde me dicen que no está en riesgo, al menos para ellos, la continuidad de Zielinski, que prepara su equipo para jugar en Santiago del Estero el domingo por la noche. Después tiene que jugar con Atlético Tucumán también como visitante y cierra con Boca. ¿Se imaginan lo que puede llegar a ser el cierre del campeonato frente a Boca? Y encima, al estar frágil el nombre y la figura y la fuerza de Pablo Caballero, empiezan a caerse las posibles incorporaciones. Izquierdoz les dice que no, que pretende seguir afuera, tenía un contrato alto. Por ejemplo, lo de Renzo López parece caerse, se va Arabia Saudita. Habían acordado bastante, pero tiene una oferta muy importante para jugar en Arabia Saudita con un contrato importante. Lo más a mano que tienen es Tarragona. Creo que van a ofertar o van a interesarse en un lateral derecho paraguayo de Cerro Porteño. Guidara es un nombre que ya pueden ver en mi canal en videos anteriores, que también lo nombro, pero habrá que ver si el gallego Méndez lo quiere. Aguidara lo puso como titular el domingo. Insisto, Tobio, Freire es una opción. Tarragona es lo que más a mano tienen. A Tarragona lo van a ir a buscar también otros equipos. San Lorenzo, imagino. Empezará a disputar con San Lorenzo, pero yo creo que Cristian Tarragona puede salir por la cláusula de gimnasia, una cláusula que sería de 250, 300 mil dólares. Así está el panorama en Independiente. Hoy sostuvieron a Caballero, a pesar de que Marconi pidió la cabeza de Caballero y que tiene otros nombres para ese cargo, el de Hermes Decio y el de Bruno Marioni. Ahora me han dicho que en el caso de que se decida la salida de Pablo Caballero, no habrá elección de manager. Esto me lo confió alguien muy importante en Independiente, con lo cual fíjense los cambios de posturas, de pareceres y la desconfianza que hay entre ellos, mucho más marcadamente, a partir de lo que pasó en la asamblea del jueves, a partir de que estos jóvenes pidieron hacer un acto el domingo en uno de los predios, creo que en Builde, y que la dirigencia le negaba el predio porque fueron los que los insultaron en la asamblea y fue Marconi quien los autorizó a hacer el acto. Mucho que tiene que ver con la política de Independiente y te leo a vos como hincha acá abajo, no sé si te importará tanto, pero sí tiene que ver con cómo se articula el poder de Independiente hoy. Con un presidente testimonial, con un grupo que tiene respaldo sobre esta gestión y un vicepresidente que empieza a alejarse en algunos pareceres y en algunos criterios de esta gestión y que tiene un encono ya muy evidente, indisimulable con el secretario general del club, que es Daniel Giovanni, que tiene el poder del día a día, el poder de gestión de esta conducción de Grindetti. La seguiremos en cualquier momento. Me resultó raro, me hizo ruido tanto insulto para Pablo Caballero y había un trasfondo político y tiene que ver con esto que les estoy contando. Información de primera mano como siempre en mi canal de YouTube. Los invito, por supuesto, a suscribirse y a darle pulgar para arriba a este video. Hinchas del Rojo, los leo con esta información de primera mano, confidencial que les estoy contando, cuál es su parecer, qué interpretan, dónde tiene la salida el rojo, con qué dirigentes, con qué articulación, con qué manager. ¿Es Pablo Caballero el gran responsable de este momento del rojo? ¿No te pareció exagerado el impacto que tuvo todos los libertadores de América insultándolo y coreando por primera vez un estadio insultando a un manager en la Argentina? A mí me pareció exagerado, pero te leo acá abajo. Abrazo grande, gente.